Y entramos a ver la cápsula número 47, PAD. Nos encontramos una vez más dando un recorrido por los instrumentos de gestión y en este caso hablamos del PAD. Tomaremos elementos propios de la guía metodológica para la elaboración del PAD propuesta por MinEDU. De acuerdo a la norma técnica para la elaboración de instrumentos de gestión de las escuelas de educación superior pedagógicas, el PAD es uno de los instrumentos de gestión que se desprende del PAY y que concreta cada año la gestión del ISP o de la ESP. Este instrumento define las actividades que responden a las líneas estratégicas establecidas en el PAY para lograr los resultados esperados, así como la previsión de los recursos necesarios para su implementación y cumplimiento. El PAD es un instrumento que se elabora de forma participativa en la comunidad educativa. Ello se debe evidenciar a través de actas, fotografías u otros medios. El PAD se aprueba mediante resolución directoral. De acuerdo a la norma técnica que regula la elaboración de instrumentos de gestión de ISP y ESP, la estructura mínima del PAD es la siguiente. Primero, datos generales de la institución. Segundo, objetivos del PAY, de los que dependen las líneas estratégicas. Tercero, líneas estratégicas y metas multianuales priorizadas para el periodo anual. Cuarto, plan de actividades articuladas a las líneas estratégicas y metas priorizadas incluye tareas, cronograma, responsables, bienes o servicios requeridos y presupuesto. Quinto, monitoreo y evaluación del PAD. Sexto, anexos. Cada IESP y cada ESP tiene la posibilidad de añadir o adecuar elementos de acuerdo con las necesidades y características de su realidad y contexto, sin contradecir o reducir la estructura mínima planteada en la norma técnica precitada. De acuerdo a la norma técnica para la elaboración e instrumentos de gestión de las escuelas de educación superior pedagógica, los criterios para la elaboración del PAD son los siguientes. Criterio número uno. El PAD debe expresar con detalle las actividades priorizadas en el año respecto a cada línea estratégica, con sus tareas, responsabilidades, recursos y plazos, asegurando su vinculación con los objetivos del PAY. Criterio número dos. El PAD debe incorporar todo el planeamiento de actividades vinculadas a la implementación del servicio educativo que preste. Contiene como mínimo actividades vinculadas a práctica preprofesional, investigación, orientación y tutoría, seguimiento de egresados, atracción de estudiantes de la educación básica, fortalecimiento de competencias de los formadores, mantenimiento de infraestructura, equipamiento inmobiliario. Criterio número tres. El PAD se debe formular con una temporalidad anual en función de los objetivos, líneas estratégicas y metas del PAY, así como la especificación de acciones de monitoreo y evaluación respectivas. La elaboración del PAD se efectúa en cuatro etapas. Primera etapa. Preparación. Establece las acciones de preparación y organización que los IESP y las ESP deben realizar para asegurar la formulación del PAD. Segunda etapa. Planificación operativa. Establece el conjunto de actividades, operaciones o tareas a realizar durante el año para ejecutar las líneas estratégicas definidas en el PAY. Tercera etapa. Presupuesto. Establece los recursos necesarios como el personal, bienes y servicios que se requieren adquirir y contratar para efectuar las actividades durante el año, así como el presupuesto que implican. Cuarta etapa. Monitoreo y evaluación. Establece las acciones y mecanismos para verificar y analizar el avance de los resultados del año. Por ahora, hemos abordado estos elementos, pero recuerden que para profundizar les recomendamos tomar la lectura completa de Guía Metodológica para la Formulación del Proyecto Educativo e Institucional PAD de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicas.